Continuamos desde Merca 2.0 llevándoles todos los detalles de lo que ocurre en el festival Cannes Lions 2016. Durante el lunes se ha llevado a cabo la primera ceremonia de premiación, seguida de la primera gala oficial del festival que se llevó a cabo en la playa del Carton. Este martes en horas de la mañana hemos podido conocer los shortlist de las categorías Creative Data, Cyber, Media y Mobile. Y por supuesto que esta noche se conocerán los detalles sobre los ganadores de 6 categorías, entre ellas Creative Effectiveness, Digital Craft, PR, Outdoor, Design y Product Design, donde México, Latinoamérica y España esperan poder aumentar su medallero pues cuentan con grandes posibilidades para ellos. Esto es todo por los momentos. Nos despedimos, pero no sin antes invitarles a que continúen informándose sobre todo lo que ocurre en Cannes Lions 2016 a través de Merca20.com.